No me digas que has venido solo a verme, no me digas que pasabas por aquí. Hace tiempo que dejamos de fingir los dos, que existía un sitio para aquel amor, que existía un sitio para aquel amor. Y siempre quise hacer una ranchera, que expresara bien tanto dolor. No vale la pena, queda muy lejana ya esa sombra que dibujamos tú y yo. Mejor no saber qué viento te ha traído aquí. Prefiero pensar que te has cansado de fingir, que te has cansado de mentir. Que tú también sufriste algo por mí. Que te has cansado de fingir, que te has cansado de mentir. Que tú también sufriste algo por mí. No me digas que has venido solo a verme. Me parece que te he visto sonreír. He de confesarte que soñé contigo alguna vez. Que tenía ganas de volverte a ver. Que tenía ganas de volverte a ver. Mejor no saber qué viento te ha traído aquí. Prefiero pensar que te has cansado de fingir, que te has cansado de mentir. Que tú también sufriste algo por mí. Que te has cansado de fingir, que te has cansado de mentir. Que tú también sufriste algo por mí. Que tú también sufriste algo por mí. Encuentras de fuga,들이 bajas ya mantiencuras. Que tú también sufriste algo por mí. Que tú también nos perdiste. Un corazón colisado fresco. Marcos things sit in Couldвор. Gracias.